La juventud contra el cambio climático se tomó la cumbre COP25 y una de sus voces provino desde Ecuador. Se trata de Elena Hualinga de 17 años, oriunda de la Amazonía ecuatoriana, quien denunció la inacción de los gobiernos para detener el cambio climático en un emotivo discurso. La adolescente de la comunidad Sarayaku de la provincia de Pastaza insistió en que los indígenas son los más afectados por la crisis climática y reprochó la falta de acción de los líderes mundiales para detener las afectaciones. La participación de los jóvenes en la cumbre de la ONU sobre el clima también contó con la intervención de la activista sueca Greta Thunberg, quien resaltó la urgencia por detener cuanto antes los efectos del calentamiento global. La emergencia climática no es algo que nos impactará en el futuro, es algo que tiene impacto en los niños que viven hoy. Ya está afectando un sinnúmero de personas ahora y las personas están sufriendo y muriendo hoy. Pese a la denuncia de los jóvenes y la creciente presión social con manifestaciones en todo el mundo exigiendo acciones concretas para detener el cambio climático, la cumbre llega a su etapa decisiva sin medidas contundentes para reducir su impacto.